¡Fuerza naval de mi patria Ecuador! ¡Fuerza naval! ¡Te rendimos flor! Porque en tus gloriosas filas se han formado hombres honestos Para defender la patria y nuestro mar territorial Camelí está presente como signo de tu historia Rafael Morán Valverde siempre en la fuerza naval ¡Fuerza naval! ¡Hoy te expreso mi amor! Todo Ecuador sabe de tu valor Sea por aire, mar o tierra Siempre estamos en alerta La marina tiene buques, submarinos, misileras Helicópteros, aviones, un hermoso buque escuela Batallón de desembarco y patrullas de comandos Tiene infantes, hombres, rana También paracaidistas La grandiosa banda blanca Todo esto es fuerza naval Todo esto es fuerza naval De mi patria Ecuador Oh, 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 oh Oh, 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 oh Como una añoranza hasta que volvemos a ella a través del pensamiento de imágenes de fotos y hasta de un aroma percibido. Por esta razón es necesario recordar que el mundo es redondo y el lugar que puede aparecer al final también puede ser un nuevo comienzo. Atentamente, cabo primero, Javier Enrique Cedeño Sánchez. ¡Vamos! Kick that bass ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!